Lo estaba esperando, señor Brown. Bueno, miren cómo se echa. Me gusta mi sillón de Halloween. Hola y bienvenidos a un episodio de Animal Forest. Mi casa de Halloween. Conversan. Ok. Este episodio se preguntarán... ¿Y qué vamos a hacer en este episodio si... No hay nuevo vecino. Bueno, sí hay nuevo vecino. Lo cual lo dudo ayer a presentar en este episodio. Pero... Va a haber algo nuevo. Y con nuevo... Es totalmente nuevo. Me... Iré a viajar a otro pueblo. Entonces, primero hay que ir... Ah, con Queenie. Ok, ella es Queenie. Oh, Queenie. Tú me hiciste muchas trampas ayer en Halloween. Ah, no te espantes, Queenie. No te vaya a dar un infarto. Hasta se vio que te ibas a matar, Queenie. Ok. Ok, ya que tenemos todo listo... Pues... Vámonos de pueblo. No nos vamos a mudar a otro pueblo. Solamente... Vamos a ir a visitar... A otro pueblo. Que es muy diferente. Así que... Vamos con Potter. Para que él nos pueda llevar... A otro pueblo. Oh, Potter. Ok. Estoy listo. Ok. Debe de llegar. En un momento. Ok, Harry. Estoy guardando todo. Tu... Tu... ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Ok, Potter. Apúrate. Ahí está. El tren está. Aquí. Toma cuidado. Oh, ten cuidado. Buen... Viaje. En... 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 Yodo. Los... Bueno, vamos al siguiente pueblo. Vámonos de visita a otro pueblo. Estamos en el nuevo pueblo. Maraca. No es cierto. No es cierto. El que yo tenía era Hogwarts. Y ahora estamos en... Maraca. Ok. Vamos a presentar a los vecinos. Let's show. Ok. Eh... Vamos. Ja, ja, ja. El show. Monique. Solo os presentaré así. Pipi. Sí, aunque no me lo crean. Ella se llama Pipi. ¿Cómo se llama ella? Creo que... Opal. Algo así. Jamblet. Pim pirirín. Pim, pi, pi, pi. Ok. Vamos a... A explorar más el pueblo. Ok. Oh, ahora aquí está la oficina de correos. Wow. Ok. 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 Wow. La canción del gatito. Es la mejor. Wow. La canción del gatito. Cookie. ¿Quién eres tú? Run. Tank. Tank. ¿Como el tank? Ok. Ok. Oh, wow. Tank. ¿Como tanque? Ok. Pelotita. Debo de aventarla. Ok. Ahora. Está en el mismo lugar, Ralfa, a fuente de los deseos. Ella creo que era Chucky. O algo así. Ralfa. Ok. Él es Ralfa. Que suerte tuve de conocerte. De presentarte, Ralfa. Ok, Ralfa. Oh, Ralfa. Ralfa. Ya dejé de hablar. Ralfa. Que suerte tuve de prestar Ralfa. Ralfa. Un... Algo así como Tom Nook. Que vende cosas muy caras. Y que solo se las puedes comprar si tienes mucho dinero. Porque luego trae pinturas, Nintendo o algo así. Hoy no trae nada interesante. Y además no tengo dinero. Diablos. Ok. Sí. Mercado Negro. Es Mercado Negro él. Y... Uh, sí. Mañana voy a hacer un especial. Porque es el tema de mi mamá. Ok. Creo que esto sería... Todo. Entonces. Oh, hierba. Qué descuidado está este pueblo. Como... Oh, alguien vive aquí. Ok. Comenten los crámonos y califiquen. Este video. Y yo tal vez en el siguiente video los veré en Howard. O en Maracca. Adiós. Entonces.